Buenas tardes, muy buenas tardes, agradecemos su atención a esta convocatoria. A continuación el secretario de Gobernación, el doctor Alejandro Porea, hace uso de la palabra. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Como ustedes saben, mañana es primero de febrero. Inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Y desde mi llegada a esta secretaría, el diálogo ha sido el medio más importante para concretar, junto con el Poder Legislativo y las distintas fuerzas políticas, las reformas que el país necesita en los temas prioritarios, en seguridad, en justicia, en materia laboral y en otros. El gobierno federal ha estado trabajando de manera cercana y coordinada con los distintos grupos políticos, las bancadas legislativas, para darle a la sociedad los resultados que nos demanda. En lo personal, en razón de mis conversaciones con los líderes políticos y partidarios de las distintas fuerzas políticas, he percibido la sensibilidad, pero sobre todo la voluntad de los legisladores para lograr los acuerdos y los consensos que necesita nuestro país. En estos encuentros hemos coincidido que en el periodo de sesiones que inicia el día de mañana, se abre una ventana de oportunidad que debemos aprovechar. Lo tenemos que hacer no solamente porque es convicción y compromiso del gobierno del presidente Felipe Calderón, sino porque es la obligación de todos quienes integramos los poderes de la Unión en esta materia. La agenda que hemos establecido no puede postergar más el fortalecimiento de nuestras instituciones frente a la delincuencia. La sociedad nos exige, la sociedad merece más y mejores resultados por parte de todos. De ahí la importancia que tiene el concretar ya, lo antes posible, los cambios a la Ley de Extinción de Dominio, los cambios a la Ley de Seguridad Nacional, las reformas al Código de Justicia Militar, las reformas en contra del lavado de dinero, la nueva Ley de Testigos Protegidos, la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, los cambios al Código de Procedimientos Penales y nuestra iniciativa reciente también en materia de cadenas delictivas. Considero importante señalar que con esta iniciativa en materia de cadenas delictivas, la responsabilidad penal, la responsabilidad por los delitos, también alcanzaría a personas físicas o a personas morales que realicen actos que de una manera directa o indirecta preparen o faciliten la comisión de cualquier delito. Es decir, que si hay un grupo delictivo que opera de una manera sistemática para la realización de una serie de delitos como puede ser el secuestro, la extorsión, los homicidios, y se detiene a distintos elementos de esta organización delictiva, se le puede imputar responsabilidad, se le puede hacer parcialmente culpable por los delitos de toda la organización. Esta es una ley que ha funcionado muy bien en entornos como el que se ha dado de combate a la mafia siciliana, en entornos como el estadounidense, precisamente para eliminar el poder de las organizaciones delincuenciales, también en Colombia, en España y en otros países. De la misma manera, resulta indispensable crear las leyes que se derivan de importantes reformas constitucionales, como son, ya lo mencionaba yo, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones. Estamos a la mitad de una reforma profunda del régimen federal en materia de rehabilitación social. Se están construyendo nuevas cárceles, se están mejorando las instalaciones existentes y se requiere también de esta nueva ley para modernizar desde el ámbito normativo la ejecución de sanciones en la materia. Y desde luego también, es importante trabajar sobre la ley de amparo para hacer efectivas las reformas en materia de derechos humanos a la Constitución. Ya lo ha dicho el Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón. Y hoy vale la pena recordarlo. La delincuencia es la mayor amenaza que tiene el país. Particularmente el crimen organizado es la mayor amenaza que tienen las familias que están expuestas a sus más reprobables manifestaciones de violencia. El fenómeno criminal representa también la mayor amenaza que enfrentan nuestras instituciones democráticas que tanto trabajo nos ha costado construir. Es por esta razón que la Secretaría de Gobernación asume plenamente el compromiso de mantener abierto el puente de comunicación y diálogo con los legisladores de todos los partidos políticos para concretar estas reformas. Es el mismo esfuerzo que pondremos también para lograr una reforma política que esté orientada a resolver los problemas que enfrentan los ciudadanos y darle mayor poder a su voz, mayor fuerza a su voto. También, desde luego, la reforma laboral, las reformas en materia de combate a la corrupción, la ley sobre el cambio climático, las reformas en materia de libertad religiosa. Amigas y amigos, el proceso electoral que se está desarrollando en México es, por supuesto, una oportunidad para que se manifiesten contrastes, diferencias y que se den debates. Pero no debe de ser pretexto para evadir la responsabilidad que tenemos con la tranquilidad, con el bienestar y con el desarrollo y seguridad a la que tienen derecho todas las familias de nuestro país. Yo estoy seguro que lo podremos hacer a pesar de las diferencias naturales entre partidos y legisladores, que lo podremos hacer en el marco de estas contiendas electorales y que lo podremos y que lo debemos hacer porque por encima de los intereses particulares está la necesidad impostergable de fortalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional para seguir avanzando en la Estrategia Nacional de Seguridad. Para ello no basta y ya lo hemos dicho solamente con contener la acción de los criminales. Es indispensable ir a fondo con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de aplicar la ley y también seguir reconstruyendo el tejido social a través de una política de prevención del delito y el impulso de las oportunidades. Para alcanzar estos objetivos es importante transformar a fondo desde el Congreso nuestro marco legal en estas materias que hemos señalado. Son las reformas pendientes que México necesita para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno cuenten con los elementos indispensables para darle a la ciudadanía la seguridad que reclama. En la lucha por la seguridad por la tranquilidad y la paz todos somos corresponsables. El gobierno federal cumple con su obligación constitucional y su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades de todos los mexicanos. Y es por ello que expresamos nuestra confianza en que desde el legislativo y reiteramos nuestro respaldo para que se siga cumpliendo con el deber y con la tarea histórica que hoy está en manos de las señoras y señores legisladores. Debo subrayar que la mesa de diálogo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo está abierta y la instrucción que tiene el subsecretario Rubén Fernández es precisa para seguir adelante en el cumplimiento de la instrucción del presidente de la República con la urgencia que existen estos cambios. Y en lo personal reitero a todos los legisladores que la agenda del Secretario de Gobernación tiene como prioridad un espacio disponible para que juntos sigamos trabajando hasta lograr las reformas que México necesita. Pasemos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Raquel Flores de Radio Fórmula. Gracias, Secretario. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Secretario, pese a lo que está usted comentando en el sentido de que confía que se puedan avanzar en estas reformas ¿no cree usted que en tiempos electorales la atención está más puesta justamente en la competencia por la presidencia de la República? Y si en ese sentido no habría una especie de chantaje de una manera de controlar en el Congreso para evitar justamente que se avancen estas reformas en aras de poder apoyar a algún partido que quisiese ganar la presidencia en este caso el PRI que tiene la mayoría y en este sentido pues no permitir que el PAN pueda salir triunfante diciendo que hubo reformas en las cuales se concretaron en este sexenio y por otro lado ¿qué le responde usted al exgobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos quien está asegurando que la alerta migratoria que enviaron ayer las autoridades de la PGR para estos tres exgobernadores es una práctica intimidatoria propia de los gobiernos panistas y en estas épocas electorales. Gracias, Secretario. Muchas gracias a usted lo que la gente quiere son resultados en la medida en la que los partidos políticos lleguen a acuerdos podrán dar mejores resultados a la ciudadanía y hay que distinguir los ámbitos de la democracia existe un ámbito de contienda que corresponde por supuesto a los candidatos a sus partidos al debate público de debate de contraste de crítica de respuesta que es parte de la democracia pero también parte de la democracia es y así lo señala incluso nuestra constitución la existencia de un periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en el cual la oportunidad es encontrar esos espacios de coincidencia porque lo que la gente quiere son resultados lo que la gente quiere son mejores leyes que le permitan por ejemplo tener una todavía mayor aceleración del mercado laboral con respecto a nuestro crecimiento económico que le permitan por ejemplo que su voz tenga mayor eficacia a la hora de votar a través de distintas materias de la reforma política que le permitan por ejemplo tener mayor certeza de que los jueces y los policías y los ministerios públicos están haciendo su trabajo con todos los elementos que necesitan para poder abatir la criminalidad y eso es lo que está en juego en las reformas en la medida en la que las distintas bancadas parlamentarias hagan el trabajo encuentren las coincidencias creo que vamos a poder dar todos un buen resultado en el ámbito legislativo al tiempo que en el ámbito político partidario hay espacio para el debate y para el contraste y para la crítica ya se ha establecido con claridad por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Procuraduría General de la República que lo que ocurrió es un error de un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que no tienen atribuciones para hacer una alerta migratoria derivado de una indagatoria correspondiente por parte de la Procuraduría General de la República Silvia Garduño de Reforma ¿Qué tal Secretario? Muy buenos días buenas tardes sobre esta cuestión del traslado de 25 millones de pesos por parte de funcionarios del gobierno de Veracruz ¿Cuál es el comentario al respecto? ¿Existe algún riesgo de que estos recursos bueno la intención haya sido beneficiar una campaña política concretamente la de Enrique Peña Nieto y haría usted un llamado a los gobernadores del país precisamente al uso de estos recursos en este año electoral por otro lado me gustaría también preguntarle ¿Cuál es la opinión o la postura que tiene la Secretaría de Gobernación ante esta información que hemos publicado sobre un general del Ejército Mexicano que ordenó la ejecución de siete civiles me parece de lo más grave y nos gustaría un posicionamiento al respecto gracias Inicio por la segunda parte de tu pregunta Silvia indudablemente es un caso lamentable es un caso condenable el que ha reportado el diario que por otro lado muestra que la propia Procuraduría de Justicia Militar ha actuado en consecuencia se encuentran más de 30 personas sujetas a proceso pagarán por sus delitos en el marco del sistema de justicia militar y esto subraya por un lado que es absolutamente reprobable y condenable cualquier violación en materia de derechos humanos más aún estos crímenes lamentables y también que los mecanismos de impartición de justicia de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Gobierno de la República actúan sin titubeos para sancionar a los responsables de estos delitos corresponde al Ministerio Público determinar la licitud de los recursos a los que se ha señalado en este caso que se dio en el aeropuerto de Toluca evidentemente que todos los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno estamos obligados a un ejercicio escrupuloso de nuestras atribuciones Jorge, buenas tardes de Grupo Radio Centro Jorge, buenas tardes en torno a esta situación de los exgobernadores de San Juanipas se me puede confirmar si están siendo investigados y cuáles son los delitos por los cuales se fueron investigados y cuál sería la sanción por un lado para este funcionario que provocó toda esta situación y si hay usted pensaría que hay una guerra sucia justamente por estos temas que se registraron con los exgobernadores también con la detención de los señores del Estado de la Cruz y esas no las de este Estado no. Desde luego Jorge, muchas gracias. Ya ha señalado la Procuraduría General de la República que lo que existe es una serie de indagatorias en el marco de una averiguación previa y corresponde a la propia Procuraduría General de la República dar la información correspondiente evidentemente en el marco de la reserva que impone la ley. Guillermo Jivillé de Asir Me gustaría Secretario buenas tardes me gustaría insistirle ¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes Buenas tardes me gustaría insistirle en dos cosas la primera de ellas ¿Desde cuándo se les investiga? Si es que hay una investigación sobre los exgobernadores y la segunda ¿Por qué delitos? Gracias Le agradezco su paciencia y le subrayo que esta es información que corresponde al Ministerio Público de la Procuraduría General de la República informar en el marco de la reserva a la que están obligados por ley Alonso Urrutia de la Jornada Yo quisiera insistir en el tema porque dice usted que fue un error pero hay antecedentes como el caso del Michoacanazo de Greg Sánchez donde se ha utilizado la Procuración de Justicia con fines políticos ¿Hay garantías de que en esta ocasión no se va a utilizar con fines políticos? Y una segunda pregunta de la enumeración de leyes que usted ha mencionado para impulsar en esta en este periodo legislativo parece que hay una obsesión por la cuestión de seguridad El tema de la seguridad es el problema más importante para más de la mitad de la población y hay una serie de iniciativas precisamente para fortalecer los instrumentos con los que contamos en materia de seguridad Mencionaba yo el caso de las cadenas delictivas déjeme compartir un poco de la reflexión por ejemplo respecto a extinción de dominio ¿De qué se trata? de algo que se nos ha insistido y también del lavado de dinero se nos ha insistido de una manera muy sistemática que es no solamente combatir a los delincuentes deteniéndolos y llevándolos ante la justicia sino también ir en contra de los bienes mal habidos que resultan de este negocio multimillonario del trasiego y la venta de drogas y otras actividades delictivas como son el secuestro la extorsión etcétera si necesitamos mejores instrumentos para que aquellos delincuentes que ponen a nombre de terceros de las formas más sofisticadas con prestanombres de toda naturaleza bienes multimillonarios no puedan hacer uso de esos bienes si no avanzamos en materia de extinción de dominio y de lavado de dinero ¿Cómo vamos a combatir ese fenómeno? por supuesto que la Procuraduría General de la República actúa hasta el extremo de sus facultades para llevar ante los juzgados casos sólidos en la materia y lo que hemos aprendido es que necesitamos modificar la ley en la medida en la que estamos conscientes y preocupados por lo que le preocupa a la población es que queremos avanzar en materia legislativa justamente respecto de estos temas ya se ha señalado haciendo referencia a su primera pregunta ya se ha señalado que a este funcionario que ya ha sido cesado por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no le correspondía hacer una alerta migratoria de ninguna naturaleza no tienen atribuciones para ello lo que ocurrió fue un error de este funcionario que se extralimitó en sus funciones derivado de una indagatoria que ha hecho la Procuraduría General de la República y eso es lo que está ocurriendo nada menos nada más y la última pregunta Brenda Herrera de Enfoque si perdón secretario pero es que creo que la pregunta es otra si no se está o no se corre el riesgo de que el gobierno federal utilice la Procuración de Justicia precisamente en esta etapa electoral que garantía tienen los partidos políticos sobre todo porque se ha acusado de ello al gobierno federal particularmente por parte del revolucionario institucional y finalmente quisiera preguntarle de lo que ha platicado usted con Guadalupe Acosta de la información que tiene de la PGR ¿hay o no hay elementos que puedan presumir el espionaje telefónico en la Cámara de Diputados que eso tampoco ha quedado claro gracias Muchas gracias Brenda como ya se ha señalado los peritajes correspondientes están en curso nosotros condenamos cualquier acto de intromisión en las conversaciones privadas de los de los privados y peor aún respecto de servidores públicos del Congreso de la Unión y corresponderá a los peritajes y en su caso a la Procuraduría General de la República dar la información concluyente a este respecto por supuesto que el objetivo de las actuaciones del Ministerio Público de la Federación es dar certidumbre es apegarse a la legalidad y estamos en un esquema de división de poderes y de transparencia y de rendición de cuentas que garantizan que ese será el resultado de las actuaciones del Ministerio Público ya se ha aclarado qué es lo que ocurrió respecto de una alerta migratoria que no debió de darse y de una indagatoria derivada de una averiguación previa el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de actuar conforme a los datos que se le presenten y es reservada su actuación no puedo hacer ningún comentario adicional respecto al contenido de investigación alguna muchas gracias buenas tardes muchas gracias gracias